Esa es la línea y no otra, es decir, nosotros tenemos que seguir sumando. Aquí cabe mucha gente y tenemos que hacer esfuerzo para que quepa mucha más en el futuro. Y tenemos que hacerla porque somos un partido con vocación mayoritaria. Y la reciente historia de España demuestra que cuando se hacen las cosas bien y se hace un esfuerzo, pues la gente nos vota y nos apoya. Nosotros no habíamos ganado en Madrid nunca. Nunca. El alcalde de Madrid era Tierno Galván, luego fue Barranco. No habíamos ganado en la Comunidad de Madrid nunca. En Murcia, por poner o tiempo, el PSOE tenía la mayoría absoluta. En el Ayuntamiento de Torrejón o en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no habíamos ganado nunca. Y sin embargo hubo otros sitios donde ganábamos siempre y ahora tenemos más dificultades. Por tanto, la historia demuestra que si tú haces las cosas bien y si tú haces un esfuerzo y si tú te abres, la gente te puede apoyar. Es decir, no es verdad eso que dicen algunos que es que aquí hay unos que son de izquierdas y otros que son de derechas o de centro. Porque sí, no es verdad. La gente cambia de criterio. Pero a la gente hay que convencerla. Hay que hablar con ella, hay que estar con ellos, hay que darle respuestas a sus problemas y hay que hacer las cosas con sentido común. Por tanto, el objetivo de este partido y lo que yo pretendo para los próximos cuatro años es sumar. Y sumar a mucha gente que puede tener formas distintas de ver la vida. Lo que nos obliga a ser flexibles. Ahora, ser flexibles significa no tener principios o cambiar de principios. No. Eso no es así. Eso no es así.